Hola, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que están ingresando en esta tarde a este magno evento virtual, que es la revisión de cuentas del año 2019 de la Unidad Médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Centro de Salud de Atuntag. Mientras esperamos a que la audiencia se siga sumando a esta transmisión, gracias a la plataforma digital Zoom, les recordamos que esta transmisión va a ser grabada y conjuntamente ustedes podrán interactuar y participar para conocer un poco más a profundidad toda la gestión y el trabajo que se viene realizando dentro del Centro de Salud Tipo B Atuntagí en lo que respecta al año 2019. Esperamos entonces unos pocos segundos más para que la gente se siga sumando. Vemos que gente se sigue sumando en nuestra transmisión de Zoom a nuestra rendición de cuentas. Muchas gracias, muchas gracias a los participantes, a los medios de comunicación, a la ciudadanía en general, que se está sumando a esta transmisión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para ser parte de la socialización que es importante y pertinente de la información, para su conocimiento de lo que respecta al deber cumplido de lo que corresponde a nuestra institución, dando cumplimiento a la normativa para que ustedes puedan saber a conocimiento y a cabalidad toda la gestión que se ha realizado en el año 2019 del Centro de Salud Tipo B Atuntagí. De esta manera, entonces, sin más preámbulos, vemos que las personas se siguen sumando más a nuestra transmisión y agradecemos mucho que sean parte de este más grande evento virtual gracias a la plataforma virtual. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Buenas tardes con todos, dando cumplimiento al Derecho Ciudadano y articulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, le damos la más cordial y quinta transmisión en vivo de la revisión de cuentas del año 2019 del Centro de Salud Tipo B Atuntagí del Instituto Educatoriano de Seguridad de Ciudadano. Juntos construimos un nuevo IRIS. Damos paso ya en este momento al doctor Ricardo Jalívar, director médico del Centro de Salud B Atuntagí, quien socializará a la ciudadanía que hoy se encuentra conectada en esta plataforma virtual, los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el año 2019. Entonces, damos la bienvenida sin más preámbulos al doctor Ricardo Jalívar para que nos dé a continuación la explicación de la sesión realizada en el año 2019. Doctor, bienvenido. Buenas tardes con toda la audiencia de la provincia de Ivampura y de Ibarra. Hola, soy el doctor Ricardo Jalívar, médico director del Centro de Salud B Atuntagí. Voy a proceder con la rendición de cuentas 2019 del Centro de Salud. La cobertura del Centro de Salud B Atuntagí, de acuerdo al programa S-400, se han agitado 34.900 citas gestionadas, de las cuales se ha logrado atender en el año 2019 y de 2.303 citas. La cobertura, tenemos una dotación de seis médicos al momento que trabajan dando atención médica en consulta externa del Centro de Salud B y es Atuntagí. Políticas para la Igualdad y Igualdad Intercultural. El Centro de Salud B Atuntagí labora un total de 26 servidores, de los cuales 22 corresponden al personal de salud y cuatro administrativos. Con las diferentes señas, en blanco tenemos un servidor que corresponde al 3.84%, indígenas, dos servidores, corresponde al 7.7%, mestizos, 22 servidores, corresponden al 84.61%, monturios, un servidor corresponde al 3.84%, fortaleciendo así la inclusión e equidad, asegurando el ejercicio, garantía e exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. Políticas para la Igualdad, Igualdad Generacional. El Centro de Salud B Atuntagí asegura el pleno ejercicio de derechos de igualdad y no discriminación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Promueve la unidad, la igualdad en la diversidad y en las relaciones interpersonales. Lo cual nos da un seguro universal para la atención a toda la población del Cantón António. El Centro de Salud B Atuntagí realizó consultas médicas a niños con un total de 287 consultas, adolescentes, 3,060 consultas, adultos, 20,651 consultas y adultos mayores, 6,305 consultas. El Centro de Salud B Atuntagí implementó seis talleres del adulto mayor que corresponden a bailoterapia, cultura física, danza, manualidades, foro, terapia cognitiva con la participación de 206 asistentes a los diversos programas. Políticas para la igualdad, igualdad y discapacidades. Durante el periodo 2019, el Centro de Salud B Atuntagí contó con el aporte laboral de dos servidores con distintas situaciones de discapacidad, logrando una representación por celular del 7.69% en referencia total de la población contratado a nivel del establecimiento, con igualdad en derechos y responsabilidades. De igual manera, el Centro de Salud B Atuntagí garantiza las políticas y oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Igualdad de género. En la actualidad, el Centro de Salud B Atuntagí cuenta con 26 servidores, con una participación de 11 mujeres que representa el 92.3% y el 15 hombres correspondientes al 57.6%. El Centro de Salud B Atuntagí brindó atención médica en consulta externa a 13.709 hombres y 18.594 mujeres. De esta manera, se garantiza la aplicación de los derechos colectivos sin discriminación alguna de género en condiciones de igualdad y dignidad entre mujeres y hombres. Igualdad de movilidad humana. Durante el periodo 2019, se realizaron 32.303 atenciones a través de los distintos servicios del Centro de Consulta Externa. Entre estos, se atendió a pacientes migrantes asegurados de diferentes naciones, como son Colombia, Venezuela, Haití, Cuba y otros países, cumpliendo de esta manera con el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud. Dando cumplimiento a lo establecido en la Agenda de Movilidad Humana alineado con la Constitución del Área Pública del Ecuador del año 2008, al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida y a la Agenda Política Exterior 2017-2021, fortaleciendo la protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana. Objetivos institucionales. Entre los principales objetivos tenemos el objetivo estratégico uno, incrementar la calidad, calidez o posibilidad al acceso y entrega de las personas institucionales a la población afiliada. Objetivo dos, estratégico, es implementar la eficiencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Objetivo estratégico tres, incrementar el desarrollo de talento humano en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de capacitaciones. Objetivo estratégico cuatro, incrementar el uso eficiente de recursos financieros y fondos de prestación. La ejecución programática presupuestaria, el presupuesto codificado para el ejercicio económico 2019 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue de 182.650.81 dólares, de los cuales se ejecutó 657.773.84, correspondiendo a un 96.36% de ejecución del total del presupuesto. Compras públicas de bienes y servicios finalizados en el año 2019 se han realizado varios procesos, que son de dos tipos, el de origen a cuantía y el de catálogo electrónico. El proceso de origen a cuantía se realizó 80,000 de procesos con un total de $50,000.25.79 dólares, y catálogo electrónico se realizó 605 procesos con un total de $27,654.70 dólares. En el año 2019, en los procesos tenemos obtención de licencia ambiental para el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales y las actividades del centro de salud, cumpliendo así con la normativa vigente. Infraestructura, se realizó un mantenimiento de instalaciones de edificios del centro de salud a fin de garantizar la calidad de los servicios médicos hacia el mundo sexual. Producción, consultas médicas en consulta externa por años. En el año 2018, obtuvimos 27,078 consultas. En el año 2019, se atendió 32,300 consultas, incrementándose 5,225 consultas, correspondiendo a un 8,8% de consultas en el ambiente en producción de consultas en este escenario. Proyecto, se implementó el proyecto y el tráfico de salud para atención a finanzas fictos, respecto a un desarrollo de contacto, el proyecto fue enviado desde el medio central para que se ha implementado el tratamiento. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Jativa, director médico del centro de salud de Atuntaki, por la información presentada dentro de todos los ámbitos y en las áreas que competen a la unidad médica. Siempre se da la información más concreta, oportuna. Recordamos a todos ustedes que debido a la pandemia, la situación actual frente a la emergencia que estamos viviendo con el COVID-19, estamos dando el derecho de cumplir con la bendición de fuentes a través de las plataformas digitales que nos permiten llegar a ustedes gracias a la tecnología a cada rincón, no solamente en la provincia, en el país, sino también en el mundo entero. De esta manera, también recordarles que al estar en una plataforma digital como el Zoom, el tiempo límite que nos da es de 40 minutos. Sin embargo, posterior a ello, nosotros ahora queremos continuar un espacio informal de preguntas, tras una ronda de preguntas y inquietudes en las diferencias, o cualquier tipo de saludo que ustedes quieran presentarnos como participantes, y los amos, antes de tener esta conversación, a la gestión presentada por el doctor Ricardo Jativa, director médico del centro de especialidades de Atuntaki. Sin embargo, queremos compartir con ustedes, si se les hagan un correo electrónico, que nos permitirán también dar contestación de varias preguntas que existen dentro del contexto de las diferencias de cuentas del año 2019 de la parte de la pandemia, y si ustedes han estado ya tienen alguna iniciativa con respecto a la situación actual, lo que estamos hablando en el año 2020, y nosotros como institución estamos en el medio de responderles a los dos tipos de necesidades informativas, para que ustedes puedan tener el conocimiento de los que han estado, y los que están trabajando en la región en el programa publicado antes de ellos. Por eso que, si no van a ganar, nos vamos a dar contestación en esta tarde, la pregunta es que sería, rogamos que puedan escribirnos, vamos a colocar en nuestro comentario, y la pregunta es que es la de la plataforma principal, el programa publicado que se puede dar, valentina.ioemediorevelo.com, ese es nuestro correo electrónico, para que ustedes puedan, a través de cualquier tipo de pregunta, siguen en el programa publicado, valentina.ioemediorevelo.com, ahí está, lo hemos colgado entonces desde el grupo, para que ustedes puedan escribirnos, con cualquier tipo de inquietud. Ahora entonces, continuamos con la ronda de preguntas, en lo que corresponde a la gestión del año 2019, con todos los participantes que se encuentran hoy conectados. Si son tan amables, por favor, rogaría que puedan habilitar sus micrófonos, indistintamente del tiempo, y distintamente del orden de presentación, damos paso en este momento, a las preguntas y respuestas, por parte de los participantes, en esta importante sala, de reunión, ZUMB, Centro de Saludel, y en su revisión de encuentro. Comencemos entonces, bienvenidos. Buenas tardes a todos los compañeros presentes, quería presentar mi saludo al doctor Ricardo Jativa, director del Centro de Salud de Atuntaki. Luego de ver la presentación, me es muy grato saludarlo, y pues felicitarle por la gestión realizada en el año 2019. Esperando que nuestras instituciones se fortalezcan, con todo lo actuado, le presento mi felicitación al doctor, y pues que sigamos trabajando y laburando por esta noble institución. Ese sería más que pregunta. Mi felicitación al doctor Jativa. Muchísimas gracias la participación de las personas que se encuentran conectadas en distintas partes de la provincia y del país también, por sus comentarios. Continuemos entonces, si ustedes tienen alguna sugerencia, comentario, pregunta, inquietud, o también quizás algún tipo de saludo a la institución, estamos abiertos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente bien. Gracias. Mucho gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Grijalva. Soy ciudadano de esta linda ciudad aquí de Atuntaki. Preguntas ninguna. Más bien extender un cordial saludo al doctor Jativa y a todo el equipo de salud que conforman el Centro de Salud de Atuntaki. Felicitar por esta ardua labor que ellos están haciendo y felicitar también por las iniciativas que ellos han tomado. Yo tengo a mi madre que es ya una paciente de la tercera edad. Ella sufre de la presión y durante estos momentos difíciles que atravesamos por esta pandemia, nunca nos ha faltado una revisión que la han hecho directamente aquí en mi hogar y los medicamentos y todo lo que hemos necesitado. Pues mi mamacita ha estado totalmente cubierta. Lamentablemente ahora me encuentro yo en mi trabajo porque mi madrecita estuviera feliz de saludarle de aquí y felicitarle al doctorcito Jativa que es uno de nuestros mejores amigos. Nosotros le consideramos así aquí en la familia. Felicidades al doctor y a todo su equipo de trabajo. Y espero que sigan así este y muchos años más. Gracias, muy amable por sus comentarios y saludos. De congratulación a la institución y a quien lidera pues todos los tipos de gestión administrativa y médica en la unidad médica. Continuamos por favor con más participantes en esta sala de reunión. Sigamos. Buenas tardes, Cristina Ortega de la revista Cinco Sentidos. Quisiera preguntarles si la información que ustedes acabaron de emitir correspondiente a la rendición de cuentas la van a colgar en alguna otra plataforma de ELIES con la que ustedes cuenten para que la ciudadanía pueda enterarse de todo lo que ustedes realizaron durante el 2019. Y también mi pregunta es cómo ustedes atendieron la emergencia del COVID-19. Si aquí en Atuntaki hubo algún tipo de área para atender a los pacientes que posiblemente presenten síntomas o que tengan la enfermedad. Muchísimas gracias la inquietud de nuestra querida compañera de un medio de comunicación de una revista de la provincia de Imbabura, distinguida revista acá en la provincia. Gracias por la participación. La pregunta pues ha sido dividida en los bloques. Daré contestación a lo que respecta a lo de comunicación como responsable de comunicación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Imbabura. Es nuestro deber también poder socializar la información que nosotros lanzamos o ejecutamos en nuestras unidades médicas o en nuestras dependencias para que ustedes puedan también a la vez replicarlo en cada uno de sus medios de comunicación indistintamente de su rama, radio, televisión, prensa escrita, etc. Es así que nosotros en los próximos días, en esta misma semana, estaremos colgando en nuestras plataformas digitales y a la vez también compartiendo personalmente a sus contactos telefónicos o a sus whatsapp o a sus medios de comunicación que tenemos en fanpage o en twitter o en cualquier red social, toda la información con la respectiva bloque informativo, boletines, audiovisuales, materiales de recursos que ustedes necesitan, fotografías también, para que puedan replicarlo también como información en sus canales o en sus medios de comunicación. Nuestro compromiso, nuestro deber como departamento de comunicación es poder llegar también a cada uno de ustedes con la información oportuna para que puedan socializarlo a cada uno de sus medios y a las ciudadanías. Respecto a la otra pregunta, el doctor le dará contestación. En relación a cómo se hizo la atención de COVID, nosotros en la unidad médica, como tienen los protocolos que son nacionales e internacionales, se han seguido de dos formas, se tiene un área de testigos que se llama actividades especiales, el paciente que llega a la actividad en la unidad médica que tiene los síntomas y que tiene los síntomas. Se le da esa actividad en la relación efectiva con las enfermedades y el estamento físico, dependiendo de la clínica que se vende, los síntomas y síntomas que se han transferido para unidad de testigos que tienen, en mayor oportunidad para que se han tenido o sea, los interiores. El paciente que no tiene síntomas muy grandes y que no va a cambiar ese nivel de la unidad de los intestinas, se le da la atención médica efectiva en el estamento físico, que no se le da la atención médica efectiva y que no se le da la atención médica efectiva para que se le da la atención médica efectiva en la unidad médica efectiva. Esperamos que haya sido solventada su pregunta, estimada colega de comunicación que nos honra con su participación acá también en esta sala virtual de la revisión de cuentas del año 2019. Tenemos a lo mejor alguna otra inquietud más también que quisieran ustedes mencionarlo en esta sala de reunión, por favor. Buenas tardes, por favor, un momentito la palabra. Claro que sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor Hattiva. Alejandra Tobar de aquí de Atuntaki. Primero, quiero felicitarle ante tan impecable presentación que ha compartido con nosotros. Segundo, agradecerle a usted y a todo su equipo del Centro de Salud de Atuntaki. Mi familia está eternamente agradecida con usted, con toda la ayuda que nos ha dado, en especial en esta época de emergencia, con los insumos que usted nos ha ayudado gestionando para mi mamacita desde la CHECAM. Eso siempre estará en nuestro corazón. El agradecimiento eterno a todos sus doctores, al personal administrativo, a las licenciadas que siempre nos reciben con una sonrisa, con una calidez. Muchas gracias por toda la medicación que siempre le han estado dando a mi señora madre. Y como repito, doctor Hattiva, muchas gracias a usted, a todo su personal. Y nada más, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. La participación de una ciudadana más de este lindo cantón, Antonio Ante, que también es privilegiado de poder ser parte también de los servicios de atención médica en este tiempo también especial que estamos viviendo hoy de pandemia ante la emergencia sanitaria, con los distintos tipos de servicios que en el Centro de Salud estamos totalmente activos y comprometidos a continuar con esta ardua labor. Bueno, finalmente, alguna otra inquietud que queramos solventar, tal vez, para dar ya por terminado, en honor al tiempo y a la plataforma digital Zoom que tenemos, quizás tenemos la oportunidad de intervenir con una persona más, tal vez, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, si se escucha. Perfectamente. Buenas tardes. Mi nombre es Nelly Pozo y quiero primeramente felicitar por la ponencia del doctor Jativa. Realmente los que nos hemos hecho atender en el Centro de Salud estamos muy gustosos, muy agradecidos, tanto porque el personal nos ha atendido de forma rápida, han sido muy respetuosos, muy amables, en cualquier emergencia nos han ayudado y para mí son mis felicitaciones y que Dios los bendiga y sigan así, que este Centro de Salud mantenga y que Dios les bendiga mucho. Gracias. Gracias la participación en este sentido. Pues y agradeciéndoles a todos los que se han dado cita en esta tarde de acompañarnos en esa transmisión en vivo de la rendición de cuentas 2019 de toda la gestión que se ha venido realizando en la unidad médica del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Sociales como es el Centro de Salud B Atuntaki. De esta manera les recordamos a todos ustedes que nuestro correo electrónico está colgado en esta plataforma digital cualquier otro tipo de inquietud no nos gustaría retirarnos y solventar cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de necesidad es su deber y es nuestro deber también dar contestación y responder ante todos nuestros pilados, pensionistas y afiliados que se encuentran bajo nuestra institución para todos los servicios que estas brindan no solamente como es la dependencia de la gestión provincial sino también el servicio de salud en las distintas unidades médicas valentina-medio revelo arroba hotmail.com es nuestro correo electrónico pueden escribirnos y en el acto en efecto nosotros también daremos contestación a cada uno de sus mensajes para solventar cualquier tipo de información de esta manera de esta manera entonces pues agradecemos a las autoridades presentes a la ciudadanía a los medios de comunicación que se han dado cita esta tarde para acompañarnos agradecemos también la participación presencial del doctor Ricardo Jatiba director médico del centro de salud de Atutaki gracias a todos en sí al público en general por ser parte de este evento virtual el instituto ecuatoriano de seguridad social cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía gracias por su participación y que tengan una excelente tarde muchas gracias